Bueno, geniales. Llegan a todo lado con el campo. Vamos a dar una vuelta por el pueblo. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y llegando a la alba, arriba! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Toma, esto es nuevo! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Qué horror! ¡Esta acaba de usar en la peli también! Una escena que le dispara las manzanas para que el niño las coja y tal. Bueno, pues es una de estas casas. Y es que como no hay una escena limpada, no veo... No me gustan esas películas. No, no, pero cuéntamelo. Te estaba poniendo para que se lavaste, coño. Bueno, vamos a ir a la era. Pero me ha gustado el caminillo que se ha buscado el chaval. De esos... Y de esos regresados. Chiquitillos... Llegamos a la era. A la era verdadera. La era verdadera. La era verdadera. Porque... Estaba... Acidillo. Acidillo. Hay un montón de acidillo. Vamos. Bien. Llegamos a la era. Donde el duelo. El duelo final es la era. Y vamos a ver la era. Y vamos a ver la era. Y vamos a ver la era. . Eh... Ahí hay un vas. No estoy poniendo. ahora me quito no, por eso no salí ya, pero ahora me quito para no salir el ruedo esto no es un discurso y los albaricantes vamos a ir a la tarde hola otro aquí de más hay Eduardo Fajardo algo será es una tienda que guapo voy a volver por aquí calle balsa balsámica balsámica otra camión del agua se vive más hay 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 bueno señores finalizado la ruta resumen de la etapa 24 con 1 28 16,3 kilómetros por hora 20 109 vatios 131 kilocalorías 134 kilocalorías en total 6 6.000 23,4 55% está muy corto ha ganado un punto 20 20 25 25 25 ¡Gracias!